Hola muy buenas chicos y chicas, al habla ChipKey, continuamos aquí en la guía de World of Final Fantasy Máxima Si recordáis en el anterior vídeo nos habíamos enterado un poco de que trataba la zona de la habitación de la chica sin nombre Y bien, ahora vamos a volver de nuevo allí, pero antes vamos a ir a la Galería Norte Porque vamos a comprar unos objetos necesarios para este vídeo Que van a ser bombas cegadoras, vamos a necesitar entre 3 y 5 aproximadamente, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Bueno, va a ser un vídeo especial, no vamos a seguir historia Sino que vamos a atrapar un Mirage que es bastante poderoso y que además nos va a dar una gran cantidad de experiencia Con una gran cantidad de experiencia me refiero literalmente y exactamente a 45.000 Que en este punto de la historia es un montón de experiencia, ¿vale? Vamos a subir unos cuantos niveles del tirón ¿Qué miras? Es ese del que os estoy hablando, es la Princesa Duende Lo primero que tenemos que hacer para poder enfrentarnos a ella es realizar el viaje astral Cásate Conmigo Porfi Así que, vamos allá Pues por aquí tenemos al Guerrero de la Luz ¿Qué sucede? Capitán, tenemos malas noticias, la Princesa Duende ha raptado a su majestad Pero bueno, esta princesa nuestra está todo el rato metiéndose en problemas ¿En serio? Esto no pinta nada bien Pues no, tendrás que ir a salvarla una vez más, Guerrero de la Luz Anda que no vas a tener trabajo con esta princesa Princesa, ¿estáis bien? Guerrero de la Luz, sabía que vendrías Oh, Guerrero de la Luz, te he echado tanto de menos ¿Has reconsiderado mi propuesta de matrimonio? ¿En serio? ¿Te quieres casar con el Guerrero de la Luz? Eh, iban a salir unos hijos un poco raros, eh ¿Qué? ¿Matrimonio? Eso mismo, Princesa Duende Juraría que ya os respondí que no ¿Qué? Además, mi corazón late por su majestad Por toda Cornelia Va, Pamplinas Si te conviertes en mi maridín Mis duendes se encargarán de proteger todo lo que quieras Es una buena oferta, Guerrero Puesto que derrotaste a mi duende gigante con facilidad Te cedo el honor de liderar mi ejército de duendes Joder Oye, te está ofreciendo Proteger lo que quieras y te da un ejército Oye, es un buen negocio Va, mucho te preocupas por este tapón No, con lo guapetona que soy yo Por favor, en tal caso lo mantendré prisionera Durante el resto de su vida Mira tú por dónde Así podrás mantener la paz del reino ¿Me equivoco? No, por favor Basta, te has pasado de la raya Ala, pues lucha Aquí tenemos de nuevo a Lan y Reign El Guerrero de la Luz está hecho un galán Así que es normal que te hayas enamorado de él ¿Qué tal si te conformas con Lan? ¿Te parece bien? No me interesan los tontainas Se está haciendo de rogar ¿Por qué estoy tan interesado? Creo que no estoy preparado para esto Es normal sentir algo así Lan, tú no estás preparado ni para pensar O sea que déjalo estar Por favor Vale, hay alguna estrategia para la princesa duende Realmente no Utilizar vuestras habilidades más poderosas No es muy fuerte La única pega que tiene Es que como veis Nos produce el estado ceguera Y bueno, es un poco putada Pero tampoco es que haga mucho daño Ni que sea imposible de derrotar Como veis Voy a invocar un protector Al Guerrero de la Luz Creo que es la primera vez que lo invoco ¿Verdad? Porque lo hemos conseguido en el anterior vídeo Así, bueno Podéis ver de qué se tratan los protectores Creo que son súper útiles Que hacen mucho daño Y además Tienen siempre un beneficio pasivo Es decir Después de utilizarlos Pues a lo mejor Nos sube el ataque físico De nuestros personajes O les sube la defensa O... Bueno, vamos Ese tipo de cosas Ya le hemos bajado la mitad de la vida Nada, es bastante sencillita Ya os lo dije Vamos a ver Seguimos con Electro Aunque lo resiste Realmente le hace bastante daño El golpe doble acaba de dar solo un ataque O he sido yo Bueno, debería de quitarle el estado ceguera a Lang Y a lo mejor así no fallaría ningún ataque Pero bueno Es que realmente Ya para la vida que le queda Ni falta que hace Además le acaba de meter también El estado ceguera A Reign Pero bueno Como estoy utilizando magia Estamba como me importa Venga Derrótala ya Oh, se acaba de curar Qué hija de puta Pues da igual que te cures Porque vas a morir igual Si tuviera otra estrella Volvía a utilizar el protector Y ya estaría Pero bueno Odio tu ataque Flash Venga, venga Un par de ataques Y yo creo que ya está muerta Un ataque más Y por Dios Que no se cure Por favor Que no se cure No, pero por qué fallas Por qué fallas Reign Bueno, ya sé que tienes el estado ceguera Pero no deberías de haber fallado igualmente Si lo hubieras acertado Ya estaba derrotada Y ahora voy a tener que curar otra vez Y es que no quiero utilizar un colirio Pero es que ya no tengo ni puntos de acción Pero nada Ni a riesgo Me da igual Venga, no Seamos realistas Si estoy atacando todo el rato Lo más probable Es que vuelva a curarse Y si no No vamos a acabar esta batalla nunca Así que No me queda más remedio Que utilizar un colirio Ya está Vale Pues ahora vamos a ver El desenlace del viaje astral Y luego nos enfrentaremos A la verdadera princesa duende Que es mucho más poderosa que esta Veamos a ver Cómo acaba esta historia Princesa duende Este es tu ring Espera, guerrero de la luz Majestad, apartad, por favor No permitiré que este malvado mirás Siga haciendo de las suyas No, no me apartaré La pobre tenía buenas intenciones Aunque no obrara bien O sea, te raptan Y para encima la proteges Puedes culparla Cualquier princesa Querría un caballero galán A su lado No difiere tanto De lo que yo hago Por mi reino Majestad Si de veras has jurado Protegerme Enfunda tu espada Y perdónale la vida Como deseéis Majestad Si así me lo ordenáis Mostraré piedad Ay pobre Yo creo que se ha emocionado Con las palabras De la princesa ¿Qué ocurre? ¿Estáis bien? Después de lo mal Que me he portado contigo ¿Cómo puede ser tan maja? Ahora me siento mal Jopetas Pues nada Trabaja ahora para nosotros Ay pobrecilla Que llorera Me está dando hasta pena Así es La princesa Sara Gobierna con pasión y amor Por eso mi corazón Quiero decir Que si guerrero de la luz Que estás Pilladísimo Por la princesa Princesa Sara Declaro mi derrota Está claro que has ganado A partir de ahora Me encargaré de proteger A mi pueblo Como una verdadera princesa Chao Esta no termina de marchar Algo más nos va a decir Disculpadme por todo lo sucedido De verdad Si en alguna ocasión La princesa Sara Necesitará ayuda No dudes en avisarme Y te echaré una mano Bueno pues ahora La tenemos como aliada No está nada mal ¿No? Nos ayudará a proteger Cornelia Que si Pero venga Pírate ya Que vaya bien Si, si, si Menos mal Yo pensé que no marchaba nunca Que princesa tan amable Y valerosa Ha resultado ser Una líder dispuesta a cambiar Si es necesario Debería intentar Seguir su ejemplo No majestad Nos hace falta cambiar Si necesitáis ayuda Yo siempre estaré A vuestro lado Ceje Empiezo a darme cuenta De que estoy en muy buenas manos Gracias Lo que quiere más bien Es meterte mano Princesa ¿Quién sabe que miras Acechan tras cada esquina? Tendrás que mantenerme a salvo Durante el camino De regreso a casa Uyuyuy Ayayamanita Se Dentro de nada Se ponen a hacer la cuchara Entonces permaneces Siempre a mi lado Me encantan Estas aventuras Deberíamos emprender otra Con el debido respeto Majestad A partir de ahora Nada más de secuestros Si anda Que bastantes llevas ya Y te metes tú solita Ya a los líos Bueno pues hemos cumplido Ya esta misión Vamos a coger la recompensa Y luego vamos a ir Como os dije A por la verdadera Princesa Duende Porque es muchísimo Más poderosa Pero cuando digo muchísimo Es muchísimo Es imposible vencerla En este punto Pero imposible Eso si Nadie quita de que podamos Capturarla Así que vale Una vez que hemos conseguido La evocación De la princesa Duende Vamos a ir a Cornelia Y justo antes de la entrada Donde está La meseta de vanguardia Y la cueva De los miras Pues vamos a encontrar Ahí a la princesa Y cuando hablemos con ella Podremos entablar un combate Luego os comento La estrategia Para capturarla Vale A ver Vamos allá Bueno como veis Ese ciudadano de ahí Tiene una misión secundaria Pero bueno Por el momento Vamos a dejar Todas las misiones secundarias Para mucho más adelante Muy bien Pues como os dije Ahí tenemos a la princesa Duende La podéis ver al fondo Así que vamos a hablar con ella Anda Si que sois amigos Del guerrero de la luz Y de la princesa Sara Si hemos sido los que Te han dado ahí Pal pelo ahora Oye oye Que tal si nos marcamos un combate Así se habla Allá vamos Bueno Pues lo primero que vamos a hacer Es utilizar Libra Para que veáis Cual es la condición de captura Así que Vamos allá Aquí empieza el combate Y a ver Que es lo primero que vamos a hacer Desacoplar la torre Si os preguntáis por qué Necesitamos muchos turnos Y esta princesa Por cada golpe que nos dé Nos va a matar Ya os lo adelanto Así que mejor tener Cuantos más Personajes Más turnos Muchísimo mejor Vamos a ver Necesito que llegue Un personaje principal O Lan o Reign Para utilizar Libra Vamos allá Princesas Duendes Y la condición es Inflígele Ceguera Como veis Tiene una vitalidad Enorme Y el daño que le hacemos Es mísero O sea Minúsculo Lo que vamos a hacer Es utilizar todos los turnos Para lanzar bombas cegadoras O utilizar la habilidad Sombra De nuestro Ojo flotante Aunque yo voy a lanzar Una bomba Mucho mejor Vale Creo que Ya podemos lanzar El prisma Sí Casi casi Esperemos que Ahora pueda Venga Vamos allá Ah Perfecto A la segunda Pues nada Ya lo hemos capturado Y vais a ver ahora La cantidad de experiencia Que nos va a dar Que son 45.194 Es decir Es que De nivel 13 Subiremos ¿A qué? Al 18 Aproximadamente En este punto de la historia Es fenomenal Venir a capturar A la princesa duende Porque es que Nos da un montón De experiencia Bueno Fijaos Al 19 Básicamente Hemos subido Con casi todos los miras Es que es genial Genial Y además Bueno Recomendaría Que la tengáis En vuestro equipo Porque Oye Es bastante buena Sobre todo Porque además Puede crear Varios estados alterados Así que No está nada mal Pues nada Chica Bienvenida al equipo Y nada Dejaremos aquí el vídeo Espero que os resulte útil Que os guste Un like No estaría nada mal Si queréis Suscribiros al canal Para más contenido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Gentecilla ¡Suscríbete al canal!